Cuando llega un nuevo miembro a la familia, siempre hay sucesos que se presentan. Hoy tenemos estas dos chicas, tenemos a Daisy y tenemos a nuestra Pooh, que va a ser su hermana mayor, y nuestra Daisy es la bebé que llega a nuestra familia. Tenemos que manejar la tumbación con muchísimo carácter y delicadeza para que estas dos chicas se hagan amigas, como hermanas, como madre e hija, como familia. Aquí tenemos las reacciones iniciales de conocimiento. Tratamos en lo posible, a pesar de que Daisy es muy chiquitita y con mucha ternura, de darle el tiempo y el espacio a Boo, para que no se sienta celosa, sino que también la ama muchísimo a ella. Daisy. Daisy. ¡Ya! 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 Deisy, daisy, 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 malo. Que pasa ahí. Pese, hay cierta indiferencia, pero de reojo la observa, muy detalladamente. Por supuesto, cada una tiene su cama, pero vamos más adelante a ver qué comportamiento tiene cuando ya son amigas. Ah, no! Daisy Daisy Poco a poco vamos logrando que tanto Daisy como Boo ya puedan convivir y dejar de pelear ya solamente dialoguen entre ellas Si o no chicas, yo las estoy observando yo veré este comportamiento, ok? Me parecen muy bien mis bellas muñecas Ahora tenemos tiempo de esparcimiento pero esta vez al aire ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.